Y no mi corazón, no existe medicina, doctoreña aspirina, para el dolor que siente mi corazón, casi no siento mis palpitos, arréjate que... Orange, estás castigado, 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 castigado de por vida. Pero si yo no hice nada malo. No nos importa, estás castigado por nada. Ve a tu habitación ahora mismo.